¿Alguna vez te ha pasado que llevas un rato hablando o cantando y notas que te empieza a picar la garganta o que te sientes fatigado y que te falta el aire? No pasa nada porque en este vídeo le vamos a poner remedio. Yo soy Marina Guerrero, soy profesora de canto, musicóloga y cantante en bardoescueladecanto.com y hoy te voy a contar las tres principales maneras en las que una persona se puede cansar al cantar, que son utilizando mal el aparato respiratorio, utilizando mal la garganta o bien por las condiciones del entorno. Como sabes, el conocimiento es poder. Si sabes exactamente qué es lo que está fallando, pues le vas a poder poner solución rápidamente. No va a haber problema. Las cosas claras. Si se te está cansando la voz al cantar es porque no estás haciendo un uso eficiente de la fuerza que tu cuerpo está haciendo para hacerlo. Todos los instrumentos musicales, incluida la voz, tienen tres elementos necesarios para hacer el sonido. El primero es un elemento vibrante. En nuestro caso son las cuerdas vocales. Pero si cogemos, por ejemplo, un ukelele, esto es un ukelele, el agente vibrante son las cuerdas. En segundo lugar, necesitamos una fuerza que actúe para que ese elemento que vibra, vibre. En el caso del canto es el aire. En el caso del ukelele es mi mano moviéndose. Y en tercer lugar, necesitamos una caja de resonancia. Si yo tocara las cuerdas separadas del ukelele, no sonarían, pero suenan porque tienen la caja. Pues en nuestro caso es igual. En nuestro caso tenemos tanto el entorno que hace resonar nuestra voz como los resonadores del cuerpo. Obviamente, el error tiene que estar en uno de estos tres sitios. Para empezar, vamos a distinguir entre dos tipos de cansancios. El cansancio que te hace sudar y el cansancio que hace que te duela la garganta. El cansancio que te hace sudar viene, sin duda, por una mala gestión del aire. Este tipo de cansancio es muy normal al principio porque todavía no tienes tonificados los músculos involucrados en la afonación. Como por ejemplo puede ser el diafragma. Te lo expliqué todo súper bien en este vídeo. Muchos venís de ahí, pero bueno, pues si acaso no lo habéis visto, pues lo podéis ver. Es un vídeo sobre cómo funciona el diafragma y cómo puedo entrenarlo. Sin embargo, si consideras que te pasa demasiado pronto, que no es normal, puede que haya otro problema subyacente. Puede ser, llámame loca, que no todo el aire que estás sacando de tu cuerpo está siendo utilizado para cantar. Es decir, por algún sitio se te está escapando aire. Esto son unas cuerdas vocales vistas desde arriba, como si yo me metiera un tubo por aquí, una cámara, y diera mis cuerdas vocales. Las cuerdas vocales están aquí, en este bultito, que se llama laringe. Es un conjunto de huesos y cosas, y cartílagos. Tócatela y localízala porque es muy importante para este vídeo. Cuando respiramos, las cuerdas vocales están separadas para dejar pasar el aire. Sale aire, mis cuerdas vocales están separadas. Cuando las junto y emito una nota, mis cuerdas vocales están juntas. Y al pasar el aire, vibran y producen las ondas sonoras. Si te interesa bien, bien ver unas cuerdas vocales en funcionamiento, te dejo este vídeo por aquí, con el que estoy súper obsesionada, que no es mío, sino de un inglés que es otorrinolaringólogo, cirujano, y que además es cantante. Entonces, se hacen unas fotografías de sus cuerdas vocales a cámara lenta para que podamos ver exactamente cómo funcionan. Es que es una pasada. A lo que voy es a que necesitamos que las cuerdas vocales cierren bien para que todo el aire que usamos no se escape, sino que se utilice en hacerlas vibrar. Si no cierran bien, hay algo que está impidiendo que cierren bien, que pueden ser bultitos, ¿vale? Hay distintos tipos de bultitos. Los más comunes son los nódulos, que son como un callo, que salen por utilizar mal la voz, y los pólipos, que son como ampollas y suelen ser más grandes que los nódulos, y simplemente impiden que las cuerdas vocales cierren y por ahí se escapa aire. Si notas que te cansas mucho al hablar o que te duele la garganta mucho, mucho, mucho después de hablar, es conveniente que vayas al otorrino a que te revise las cuerdas vocales con una laringoscopia. Es una prueba que no duele nada, te meten una cámara por la nariz y si eres cantante profesional te recomiendo que te hagas una de estas una vez al año porque al final no cuesta tanto dinero y merece la pena cuidar tu instrumento. No te preocupes porque los nódulos y los pólipos normalmente se curan con rehabilitación y si no incluso se pueden operar, así que tienen solución. Vamos con el segundo elemento que puede estar fallando, que es el uso de la garganta. Si has entrado en este vídeo porque la garganta se te cansa al cantar, es decir, porque después de un rato hablando te duele, se te inflama, incluso se te pone roja, pues esta es tu parte del vídeo. El único sitio de todo el cuerpo en el que necesito verdaderamente hacer fuerza para cantar, el único sitio que tiene que estar tenso, es el diafragma. El resto del cuerpo tiene que estar completamente relajado para cantar bien. ¿Qué pasa? Que esto muchas veces no es nada fácil. A veces creemos que por tensar determinadas partes de nuestro aparato fonador vamos a cantar mejor, a sonar más fuerte, tenemos un timbre que nos gusta más. Esto es un error gordísimo que te puede llevar al punto anterior, que es que te salgan nódulos o que te lesiones de alguna manera. Así que estate atenta que te voy a decir los tres sitios más comunes en los que puede ser que estés tensando. El primer punto de verificación que te voy a dar hoy es tu mandíbula. La mandíbula cuando cantamos tiene que estar bien abierta. Tanto que me quepa aquí un pulgar por la mejilla, importante. O sea, yo puedo abrir y cerrar los labios, pero mis dientes tienen que estar separados. Y no solo eso, sino que tiene que estar abierta correctamente en la dirección adecuada. Mi mandíbula puede hacer círculos, tiene un montón de posiciones diferentes, pero la única correcta es hacia abajo y hacia atrás para estar relajada. Entonces, para eso yo tengo como dos maneras, ¿vale? La primera es que me puedo apretar aquí un botón, pip, y se me abre la mandíbula, ¿vale? Así, hacia abajo y hacia atrás, ¿vale? Y la segunda manera es haciéndome un masajito con los talones de las manos así, ¿vale? Así de fácil y ya está. Y ya consigo una mandíbula abierta y relajada. ¿Por qué cerrar la mandíbula es un problema tan grande? Pues porque cuando cierro la mandíbula, cuando canto así, lo estoy quitando volumen o la voz y necesito compensarlo haciendo mucha más fuerza de la que necesito con el diafragma. Entonces, al final, hay ese esfuerzo en mano, porque es un esfuerzo que podríamos estar no haciendo si tuviéramos la boca bien abierta y al final los sobresfuerzos son lo que nos lleva a hacernos daño y a cansarnos tanto. El segundo sitio del que tenemos que estar pendientes, como el segundo punto de verificación de que no estamos tensando, es el suelo de la boca, ¿vale? La lengua también tiene una posición correcta concreta. La posición correcta de la lengua la podemos obtener si sacamos la lengua a tope y luego la enrollamos para adentro sin cambiar la posición desde detrás. La lengua se queda con la punta de la lengua pegadita a las encías y con la parte intermedia de la lengua empujando ligeramente los dientes inferiores. ¿Cómo puedo saber si lo estoy haciendo bien a la hora de cantar? Pues porque aquí, estas dos cosas que hay a los lados, ¿vale? Estos dos huequecitos, tienen que estar blanditos, me tienen que caber el dedo. Si están duros, significa que estoy haciendo mucha fuerza aquí, ¿vale? Entonces tengo que buscar la manera de relajar. Cantar mucho rato con la lengua atrás nos lleva al mismo problema de antes. La lengua está apagando el sonido, de manera que necesito hacer mucha más fuerza para conseguir la misma intensidad sonora. Así que al final estoy invirtiendo mis esfuerzos en la nada. Por tanto, mucho cuidadito con la lengua. Vale, vamos a seguir bajando por el tubo vocal hasta el último sitio más frecuente en el que la mayoría de nosotros ponemos mucha tensión al cantar o al hablar. El siguiente sitio que vamos a tratar es ni más ni menos que nuestra laringe, que como hemos dicho antes es este bultito que está aquí, tanto en hombres como en mujeres. Si te tocas el cuello lo puedes notar. Vamos a hablar un poquito de las partes de la laringe y para eso te voy a hablar de mi hermana. Esta de aquí es mi hermana Ángela. Mi hermana Ángela cuando tenía 15 años, un día se estaba mirando al espejo, abrió la boca y vio que tenía una cosa sobresaliendo por detrás. Llamó a su amiga Irene y su amiga Irene le dijo Eso es una cosa rara que se te quedaba y atascada. Coge unas pinzas y tira y sácatelo. Y mi madre, asustadísima, se volvió del trabajo, llevó a mi hermana a urgencias porque creían que tenía ahí como un alien o algo. Y nada, y resulta que era simplemente su epiglotis. Hay personas que tienen la epiglotis muy arriba y se ve perfectamente, como mi hermana en esta foto. La cosa es que la epiglotis es la parte de arriba de tu laringe. Entonces, para que veas que no estamos hablando de órganos internos que no podemos ver ni nada, sino que es una cosa con la que convivimos cada día. Las cuerdas vocales son dos protuberancias, dos pliegues, que necesitan sitio para poder vibrar adecuadamente. Si las acerco mucho a la epiglotis, es decir, si las tapo un poquito, ya me cuesta mucho más hacerlas vibrar y tengo que hacer mucha más fuerza y al final me lesiono, me hago daño lo de siempre. Las cuerdas vocales necesitan su espacio. ¿Cómo las puedo localizar? ¿Qué tengo que hacer con ellas entonces para darles ese espacio? Pues simplemente bostezar, mira. Vamos a bostezar juntos. ¿Ves? Aparte del suelo de mi boca, que es todo esto, baja el bultito. Está aquí. ¿Vale? Entonces, lo que tengo que hacer es intentar, si noto esto muy arriba, intentar bajarlo bostezando un poquito. Esto es muy recomendable si eres profesor, por ejemplo. Yo antes era profesora en una academia, dando matemáticas, física, química y eso, y me pasaba mucho que me quedaba afónica dándole clase a los estudiantes. ¿Y por qué? Porque se me subía mucho la laringe y no tenía sitio para hablar. Esto suele pasar mucho a las personas que tienen ansiedad, miedo escénico, entonces nada, estate muy pendiente, porque es una cosa muy sencilla, lo que pasa que lo tienes que coordinar con muchas otras cosas, ¿no? Pero al principio es una cosa como muy fácil y que te puede aliviar mucho dolor. Por último, vamos a hablar del espacio en el que estamos, ¿vale? Que también juega un papel determinante. Para modular la salida de voz, tu cerebro tiene un feedback constante. Tu cerebro está oyendo tu voz continuamente y corrigiéndola para que salga mejor y más eficientemente. Si tú estás, por alguna razón, en un espacio en el que tu cerebro no puede recoger las señales de tu voz, por ejemplo, si llevas unos auriculares cerrados, o si estás en una sala muy insonorizada, porque en esa sala es un estudio de grabación y graban baterías, por ejemplo, pues tienes que tener mucho cuidado porque lo que va a interpretar tu cerebro es que tienes que hablar más alto porque no te estás oyendo. Por eso muchas veces cuando llegamos a un estudio de grabación nos encontramos con que nos salen un montón de gallos súper absurdos que antes no nos salían y con que no sabemos cantar ahí. También es algo que ocurre mucho cuando estás cantando en escenarios a los que no estás acostumbrado. Para eso tienes varias opciones para solucionarlo. En primer lugar, busca auriculares que no sean completamente cerrados. Venden auriculares semiabiertos y auriculares abiertos. Yo no los recomiendo particularmente porque cuando estás grabando con un micrófono los auriculares semiabiertos y abiertos dejan pasar un poquito de sonido que se cuela por el micro y al final entorpece mucho la edición del audio. O sea, pero simplemente puedes solucionar este problema apartándote un poquito un auricular para dejarte una oreja libre que pueda oír tu voz. Si hablamos más de un entorno, por ejemplo, de un teatro lleno de gente que eso absorbe el sonido, que da gusto. O sea, es súper difícil oírse a no ser que tengas unos buenos monitores bien calibrados. Pues en ese caso lo que tienes que hacer es, por ejemplo, si estás en una sala de grabación, pues alejarte de la pared, dejar la pared insonorizada detrás para tener más sitio delante y que tu voz pueda reverberar un poquito más. Siempre buscamos la reverberación. Estas cajas que venden, que tienen un micro y alrededor todo acolchado, eso para cantar es terrible, destructor. A mí no me gusta nada. ¿Por qué? Porque no me oigo. Necesitas poder oírte, sobre todo si eres un cantante profesional. Cuanto más nivel tengas, pues más acostumbrado estás a proyectar bien la voz y más te va a quitar el tener una sala completamente insonorizada. Cuando te topes con un ambiente muy seco, como estos que estamos hablando, mentalízate de que tienes que cantar mucho más flojito de lo que crees para no hacerte daño. Además, te recomiendo que ensayes en lugares diferentes. No solamente en tu cuarto, como yo, que tengo ahí el piano, ¿no? Sino que también intentes tocar en la calle. Ahora con el COVID está más complicado, ¿no? Pero tocar en la calle, tocar en teatros, tocar en aulas, tocar en diferentes sitios para que tu voz se acostumbre a que no siempre hay que proyectarle igual. Ya sabes que para atajar los problemas de la voz de manera eficiente y segura, lo mejor es que vayas con un profesor de canto que te pueda escuchar. Por ejemplo, podéis venir a mí, que soy profesora de canto y la primera clase es completamente gratis. Tenéis mi web en la descripción para reservar vuestra primera clase gratuita. Pero estos conocimientos teóricos son la base para que podáis construir una buena voz que no se irrite y son aspectos que no se suelen trabajar en las clases de canto por ser demasiado teóricos. En las clases de canto se va más a los ejercicios. Así que estoy segura de que estos conocimientos te van a servir de alguna manera. Si quieres seguir aprendiendo cosas sobre voz, puedes seguirme en mi Instagram porque en Instagram hago un montón de directos en los que te muestro mi rutina como cantante, cómo yo trabajo y cómo hago ejercicios. Y luego esos ejercicios, si quieres, los puedes aplicar tú tranquilamente en tu casa para explorar con tu voz. Sígueme por ahí si te quieres enterar. Y además, por petición popular, hemos hecho un grupo de Telegram en el que hablamos mucho de música. Te dejo el enlace en la descripción. Si quieres entrar, por favor, entra, preséntate, dinos tus gustos musicales o lo que te apreciezca. Y si quieres más consejos sobre canto, puedes ir a este vídeo y no te olvides de suscribirte a mi canal para poder seguir viendo los vídeos porque subo vídeos todas las semanas. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por estar aquí conmigo y por este ratito. Un beso.